Si Maduro se rinde, si Maduro reconoce su derrota por paliza, entonces el gobierno de Biden facilitaría que Maduro, con su familia y con sus allegados y con sus subordinados, se fueran todos al exilio dorado a disfrutar de la inmensa fortuna, mala vida que poseen Maduro, sus familiares y sus allegados. ¿Dónde sería ese exilio dorado? El gobierno de Biden a través de Tony Blinken le ofrece varias salidas a Maduro. Las más cercanas o las más convenientes serían Panamá, que ya se hallanó, República Dominicana, que en privado habría expresado que está dispuesta, y desde luego Cuba.